Otro sector que se suma a estas medidas de presión de los médicos es el Magisterio Urbano. Estamos en este momento con el señor Adrián Kielka, ex ministro de Educación, para hacer una evaluación. ¿Cuál es su punto de vista? A propósito de esta medida de presión que van a asumir también desde esta jornada los maestros, pero no tienen solamente este pedido, ¿no?, que se modifique este proyecto de ley. También hablan de que necesitan presupuesto, por ejemplo, redistribución de ítems, entre otros. Bienvenido, un placer saludarlos, señor Kielka. Muy buenos días, compañera Bania. Un gusto estar en el programa. A través del mismo, un saludo cordial a todos televidentes en esta jornada bastante complicada por esos anuncios de los dirigentes de diferentes sectores. Sí. El día de ayer se ha realizado una reunión con el gobierno, con el ministro de Educación, pero solo se quedó el área rural, los representantes. Los representantes del área urbana decidieron abandonar este encuentro. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, Bania, por la experiencia que hemos tenido en la dirigencia del Magisterio Urbano Nacional, considero que los dirigentes están obligados a poder sentarse en las mesas de diálogo, discutir todos los temas en el orden de prioridad que se establezcan y encontrarle alguna solución intermedia. Eso nos dice la práctica sindical y producto de aquello, pues el Magisterio Urbano en su momento ha tenido varios avances. En ese sentido, yo solicito de la manera más fraterna a mis compañeros que actualmente son dirigentes de la Confederación y de la Federación, pues insistan en establecer un diálogo franco, sincero, abierto, transparente y que permita ir avanzando de manera gradual en los diferentes temas del pliego petitorio, que son varios puntos, priorizando el tema, obviamente, de la jubilación que une a algunos sectores. Pero, Bania, permíteme decir que bajo una falacia, el proyecto de ley en ningún momento en la disposición adicional única establece el término de jubilación obligatoria. Y ese es el discurso que manejan los compañeros y creo que al manejar ese discurso desinforman más bien a los afiliados y no es correcto que se genere una medida de presión, tomando en cuenta una interpretación muy sesgada del proyecto de ley que se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero la valoración, la valoración que les van a hacer a los médicos, o en este caso a los maestros, es una valoración médica para ver si son aptos y si pueden continuar con el trabajo. ¿Eso dice este proyecto de ley? El proyecto de ley no establece taxativamente en esos términos, pero debemos recordar que la Constitución Política del Estado y la Ley 065 de Pension están vigentes y ahí rige la jubilación voluntaria a partir de los 58 años de edad. Eso está vigente. No se ha vulnerado aquí la situación. Lo que el proyecto de ley establece en la disposición adicional única, parágrafo primero, es que al cumplir los 65 años de edad, los profesionales pueden acudir a gozar del beneficio de la jubilación, de una renta de vejez. Pero si desean la continuidad laboral, los compañeros, las compañeras podrán solicitar un examen médico a través del Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional. No podemos decir a priori que ese informe médico será negativo o positivo, pero quienes estamos convencidos de que el proyecto de ley lo que busca es precautelar el recurso humano para seguir desempeñando funciones, estoy convencido de que muchos maestros, muchos médicos seguirán ejerciendo su trabajo por lo bueno que lo están realizando. Pero, ¿a qué edad deberían jubilarse o hasta qué edad deberían trabajar los maestros? Tomando en cuenta que tienen que atender a veces hasta 30 niños, más de 30 estudiantes, ¿hasta qué edad es prudente? Efectivamente. Yo no puedo decir la edad límite para el ejercicio laboral. Eso está a libre decisión de los trabajadores. Eso está respaldado por la Constitución y la Ley 065 de pensiones. Entonces, cada persona, como es voluntaria la jubilación, verá el momento adecuado en el cual desee acogerse al beneficio de la jubilación. Lo que el proyecto de ley en lo sustancial trata, compañera Bania, es la mejora en el monto de la renta de vejez de 4.200 bolivianos, que está vigente, a 5.200 bolivianos. Y creo que los dirigentes debieran tomar este componente para ir avanzando gradualmente en la reivindicación de una jubilación digna. Señor Kelka, ¿con cuánto se jubila un profesor o profesora? Bueno, en el sector del maestero hemos procurado hacer ese ejercicio, pero es difícil, compañera Bania. ¿Por qué? Porque maestros y maestras cumplen sus funciones de acuerdo a una carga horaria que se les asigna. Y con el transcurso del tiempo existe el ascenso de categoría. Entonces, se tienen que tomar esos elementos para que a través de la gestora pública se haga el cálculo de una renta de vejez. Pero el espíritu de la ley, el espíritu de la ley 065 de pensiones, es justamente un componente solidario. Es decir, quienes ganan menos pueden recibir un aporte solidario que les permita llegar a ese tope máximo de 5.200 bolivianos. Ese es el espíritu de la ley, compañera, y creo que todos debiéramos apuntar en el marco del principio de la solidaridad del sistema de seguro. A largo plazo debiéramos apoyar y avanzar de manera gradual, reitero, en la percepción de una renta de vejez digna. Sin duda. Gracias. Gracias por su tiempo. Gracias por hablar acerca de este tema, hacer una evaluación. El exministro de Educación, Adrián Quiel, que estuvo con nosotros en El Día a Tu Día. Continuamos.